Domingo 22 de junio del año 2014 comenzamos con la primer carrera de esta tarde aquí se están enfrentando los siguientes caballos de las siguientes cuadras entre cientos de hierbas se enfrenta la corita de la cuadra valenzuela contra el filemón de la cuadra bautista esta que están viendo aquí es la corita de la cuadra valenzuela va a ser montada por miguel martínez se están enfrentando contra este que es el filemón de la cuadra bautista en las trescientas hierbas este caballo va a ser montado por nada más y nada menos que oscar delgado primer carrera de esta tarde les cojan su favorito le llegó al caballo que más les guste raza hoy rancho el venado presenta 15 carreras de compromiso comenzamos con la primer carrera este es el filemón cuadra bautista montado por óscar delgado esta es la corita de la cuadra valenzuela montada por miguel martínez 300 yardas el terreno a jugar muy bien hemos hecho la tecnología a la escuela de la de la tramitación y el padre de la de la de la de la ciudad el canal a los que me hacen cuenta esa familia y la de la de la de la ciudad a los que me están Y ahora, señores. Tu dueño desesperado Otra vez vino a correr Me dio dos gramos de polvo Y jamás volvió a perder El animal se hizo adicto Y con señas le pedía Que le dieran el polvito Que muy hibrioso lo ponía Cuando estaba descansando Pero más cuando corría Ganaban todo el país Y también al otro lado Ya no le hallaban rivales Aquel saindo endemoniado Que cuando al taspe llegaba Iba muy bien arreglado La gente se sorprendía Cuando aquel saindo corría Si era conllevo o caballo Este ni el polvo veía Las apuestas le sobraban Sabían que ganaría Pero allá en Guadalajara Cuando corrió con el prieto Le duplicaron la dosis Porque lo vieron muy lento Pero llegando al cabresto Aquel corcel cayó muerto Y ya no se sorprendió ¡Tres! El Filemón ¿Se vinieron? Ahí vienen 300 yardas, señores ¡Vamos, Filemón! ¡Vamos, mi chulo! ¡Alema! ¡Vamos, Filemón! ¡Alema! Y este fue el que ganó Una vez más El Filemón De la cuadra bautista Fue montado por Oscar Delgado Y le ganó A la corita De la cuadra valenzuela En las 300 yardas ¡Vamos a la foto!